¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Y te vas y me dejas sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me abres Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé Yo no sé Yo no sé Qué será de mí Y aunque pienses Que han llegado el fin No vas a ser feliz 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 Voy a ser que dormida me abres Voy a ser feliz Voy a ser feliz Que en la cama me extrañes Voy a ser feliz Voy a ser feliz Voy a ser feliz Y vas a ser feliz Y vas a ser feliz Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y 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 vas a extrañar Amor, ay, 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 es amor, es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos que soy un soñador Mis amigos dicen que soy un soñador Por eso me dicen que soy un soñador Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy un soñador Estatus yo no tengo, soy uno cualquiera Ay, 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 ay Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Si alguna vez Quieres volver Aquí estaré En ese lugar Donde te hice enter Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe Alguien Que te espera Y te hace Tanta como eres Y te seguiré Y te seguiré esperando En el lugar De siempre Te espero Y te seguiré Y te reconstruye Música Si pudiera cambiar mi vida Yo la daré Por verte feliz Verte sonreír Y quitar la tristeza Que hay en ti Amor, amor, amor ¿Por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay, amor Esperando cada día Me concedas tu perdón Te quiero No puedo vivir sin ti Te extraño Junto a mí Si pudiera cambiar mi vida Yo la daré Yo la daré Por verte feliz Verte sonreír Y quitar la tristeza Que hay en ti Amor, amor ¿Por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay, amor Ay, amor Si supieras lo que siento por tu adiós La alegría La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció 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 Todo se terminó Y yo Yo, aquí Sin ti Sin ti Amor Esperando cada día Me concedas tu perdón Te quiero No puedo vivir sin ti Te extraño Junto a mí No puedo vivir sin ti ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Quién te vas? ¿Quién me deja sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me ames Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas Y me vas Y me dejas sin ti Yo no sé Qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin, no vas a ser feliz Voy a ser que dormida me abres, voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables para hacerle amor Vas a sufrir, vas a llorar, cuando pienses en mí me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar, cuando pienses en mí me vas a extrañar Me vas a extrañar Ay, es amor Ay, 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 es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Y, ay, 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 es amor Y, ay, 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 es amor Si alguna vez quieres volver, ahí estaré, en ese lugar donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien que te espera y te acepta tal como eres Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien que te espera y te acepta tal como eres Y te seguiré esperando en el lugar de siempre La cabina es ágil La cabina es ágil La cabina Si pudiera cambiar mi vida Yo la daría Por verte feliz Verte sonreír Y quitar la tristeza Que hay en ti Amor, amor, amor ¿Por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay, amor Si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció Todo se terminó Y yo aquí sin ti, amor Estoy esperando cada día Me concedas tu perdón Te quiero No puedo vivir sin ti Te extraño Junto a mí Si pudiera cambiar mi vida Yo la daría Yo la daría Por verte feliz Verte sonreír Y quitar la tristeza Que hay en ti Que hay en ti Amor, amor, amor ¿Por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay, amor Si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció Todo se terminó Y yo aquí sin ti, amor Esperando cada día Me concedas tu perdón Te quiero No puedo vivir sin ti Te extraño Junto a mí No puedo vivir sin ti 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.